Octubre es el mes de la música clásica en la Alfaz del Pi gracias al Festival Mozarmanía que este año celebra su vigésimo cuarta edición, un certamen en el que la música culta se sube al escenario dando respuesta a la demanda del municipio especialmente de residentes internacionales. El vigésimo cuarto Festival Mozarmanía arrancará el sábado 17 de octubre con la actuación del trío de Salpes, un concierto organizado por la Sociedad de Conciertos de Música Clásica del Alfaz. Ya el sábado 24 de octubre actuarán Luntzentum y Música extremada con un programa al que han denominado Amadeus Underground. Los tres conciertos se celebrarán a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura del Alfaz del Pi. El precio de la entrada es de 10 euros, 8 euros para pensionistas y poseedores de carnet llove. Se ha establecido un bono de 25 euros para los tres conciertos, 20 euros con tarifa reducida.